Esto es Nueva York, estoy en el Samsung Galaxy Unpacked, este evento donde presentan nuevos productos. ¿Y qué son los nuevos productos? Ah, el Samsung Galaxy Z Flip 4, ahorita platicaremos con detalle por supuesto de él, es el 4, es el nuevo. Y el Samsung Galaxy Z Fold, también 4. Aparentemente están iguales, pero no. Hay algunos cambios interesantes, características nuevas y también por supuesto presentaron el nuevo Samsung Galaxy Watch 5 y los nuevos Samsung AirBots 2 Pro. Todo hecho el lanzamiento, la evolución constante de los equipos pregables es interesante. Por supuesto que tal vez pensamos que no son para todos, para toda la gente, ahorita ya veremos qué pasa, pero estos dos productos muy interesantes, la verdad es que se antojan, depende qué hagas, depende de tu estilo de vida, a qué te dediques. Este un poquito más orientado, poquito más orientado al mundo ejecutivo podría ser y este por supuesto a cualquier uso, ¿no? Y como ya viste seguramente en los Flip anteriores, aquí lo padre es de qué tamaño queda, o sea, esto te lo pones en cualquier lugar y te lo llevas. Entonces bueno, acompáñame a ver los detalles. ¡Suscríbete al canal! Y aquí en este, pues esta sala de experiencia de Samsung que montaron aquí justo para este lanzamiento, pues vemos por ejemplo todo lo que tiene que ver con la seguridad que es Samsung Knox, está en todos sus productos, también obviamente la integración que hay de los diferentes modelos, lo que hacen, lo que hacen, lo que hacen, lo que hacen, saludos. Y aquí por ejemplo hay una demo de muchos Galaxy Watches 5, en las versiones que tienen obviamente. Aquí está esta, está padrísima, este display de todos los diferentes pulseras que hay con todos los colores, texturas disponibles para el Galaxy Watches 5. Y aquí algunas de las funciones, por supuesto todo lo que tiene que ver con ejercicio. También tiene este registro del sueño, registra cómo sueñas, no, no como sueñas, sino los horarios. Aquí hay asuntos de salud como el pulso y también tiene la función de electrocardiograma, que seguramente o bueno posiblemente esté disponible en tu país dependiendo de la legislación local. También aquí analiza pues tu índice de masa corporal, etcétera, y el oxígeno. No mide la presión arterial, ojo, esos anuncios por ahí de relojitos en la tele que te miden la presión arterial, pues sí la miden, pero quién sabe qué tanto bien la miden. Y este es el Samsung Galaxy Flip 4. Tú dirás, bueno, es que es igual. No, 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 no es igual. Hay algunas características interesantes e importantes. Antes, empecemos con la batería. Ya cambió, ya es más grande. En lugar de ser de 3,400 miliamperes, ahora es de 3,700. Y bueno, eso te va a dar, por supuesto, mucho más tiempo para estar usándolo fuera o lejos de un multicontacto. Aunque ahora, pues ya, las baterías portátiles. Esta es la onda, ¿no? Le pon, compras tu batería y tienes para usarlo todo el santo día. Ahora, otros datos importantes e interesantes de este producto son que tiene un procesador Snapdragon 8G en 1, La memoria son 8 GB en RAM y de almacenamiento hay 128, 256 o 512. Las pantallas, la principal son 6.7 pulgadas, lo cual te da un teléfono, digamos que en términos prácticos, un poco más alargado que un teléfono normal. O sea, es más angostito, pero de aquí a acá son 6.7 pulgadas. Lo puedes agarrar con una mano, como puedes ver, lo cierro sin problema. Y para abrirlo, sí, bueno, puedes con una mano, pero vas a jugártela ahí, ¿no? Pero bueno, características. Ya vemos el unboxing así detallado, primeras impresiones, segundas impresiones, terceras impresiones, todo. Pero bueno, ajustaron y mejoraron las funciones de esta que es la pantalla secundaria, donde ya puedes, por ejemplo, poner aquí a tres contactos para llamar directamente. Puedes, obviamente, accionar la cámara para tomar fotos con la cámara principal, que es esta que también está mejorada. Esto es un poquito del Samsung Galaxy Z Flip 4. Y bueno, aquí tenemos el salón de clases. No, no es cierto. Aquí es otra área donde estamos probando justo los Galaxy Z Flip con los audífonos. Y aquí te puedes dar cuenta de cómo se oyen. El audio, por supuesto, tan interesante. Y aquí hay otros equipos en display. Y también la propuesta, como tú sabes, de Samsung, del IoT, es lo que se conoce como SmartThings, o así le dice Samsung, donde están enlazados, pues, muchos productos y puedes tú prenderlos, apagarlos, hacer que funcionen de cierta forma, etc. Por ejemplo, aquí hay una aspiradora, que esa creo que no la venden en otros mercados. Una pantalla, obviamente, aire acondicionado, un horno. Y aquí tenemos un refrigerador, de esos ya sabes, los elegantes. Que, bueno, vamos a abrirlo a ver qué tiene, ¿no? Vamos a chismear. Oh, sí tiene cosas. Tiene, pues, ahí una demo de productos. A ver, voy a chismear. ¿Son de verdad? Sí, son de verdad. Un juguito. Y, bueno, aquí el chiste es que está conectado, en este caso, este refri, con todos los productos de Samsung, que utilizan SmartThings, este protocolo de comunicación, para que todos trabajen de forma, digamos, organizada. Y puedas tú controlarlos desde casi cualquier producto de la firma. Es muy fácil no confundirse. Flip es este, pum, pum, pum. Y el Fold es este. La versión 4, igual. En esencia, el producto, por supuesto, se parece al anterior. Es la evolución de la versión 3. Y que tiene también un módulo de cámaras mejorado. Y lo que le hicieron fue ajustar el tamaño de la pantalla exterior. Que no es la pantalla principal. La principal es esta, ¿sí? Ok, que es la principal. Y la pantalla exterior la hicieron un poco más ancha. Conservando el tamaño del teléfono. ¿Cómo hicieron eso? Bueno, bajándole, por supuesto, el tamaño a los bordes. Y entonces tienes... ¿Te acuerdas en el anterior que lo usabas y de repente veías esta pantalla? Y como que estaba un poco como angosta. Bueno, pues ahora ya está mucho más utilizable. Porque, obviamente, puedes usar el teléfono todo el santo día con la pantalla exterior. Pero esa no es la idea, obviamente. La idea es, por supuesto, usarla con la pantalla interior, que es la pantalla más grande. Y, bueno, algunas características técnicas de este que es el Samsung Galaxy Z Fold 4. Igual, ese procesador Snapdragon 8 Gen 1. En memoria son 16 GB en RAM. Y almacenamiento hay 256, 512 y, por supuesto, hasta 1 TB, si es necesario. Entonces, bueno, pues ahí, obviamente, dependerá para qué lo necesites. En este caso, la pantalla son 7.6 pulgadas con resolución de 2176 x 1812. Es una Dynamic AMOLED y la pantalla exterior, que sería la pantalla, pues, como secundaria, pero es la pantalla de afuera, 6.2 pulgadas. En la parte de las cámaras principales que están aquí atrás, son tres cámaras, 50 megapíxeles gran angular, ultra gran angular 12 megapíxeles. Y también hay una cámara telefoto de 10 megapíxeles. Las cámaras, digamos, secundarias son una cámara de 10 megapíxeles y otra de 4 megapíxeles. Batería 4,400 miliamperes, te dura el día, digamos, así. Si tomas mucho video se te va a acabar la batería, pero para el uso tradicional está muy bien. Entonces, bueno, estos dos son los lanzamientos de Samsung. Estoy aquí en Nueva York en esto que es el evento llamado Unpacked 2022. Y, bueno, son las estrellas. También está, por supuesto, el nuevo Galaxy Watch 5, que ya hablaremos de él, y los audífonos AirBots 2 Pro. ¿Qué te parece? ¿El futuro es plegable? ¿Tú crees que estos teléfonos, este tipo de teléfonos, van a estar en tus manos próximamente? ¿Quién sabe? La verdad es quién sabe. Samsung ha anunciado que ha aumentado radicalmente las ventas de equipos plegables. Pero bueno, pues obviamente tienen que bajar de precio. Ya han bajado, tienen que bajar más de precio. Y abarcar otras gamas. Por lo pronto, aquí están estos dos modelos. Te saludo una vez más desde Nueva York. Y te recuerdo suscribirte al canal, ¿no? Ahí puedes darle suscribir, pum, pon la campanita para que te recuerde o te avise cuando hay nuevos videos. Y por aquí nos vemos con mucho más contenido para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!